Desde el equipo de educación ambiental del Ayuntamiento de Pamplona impulsamos un grupo de acción climática que comenzó en otoño del 2020 y vamos a finalizar en mayo del 2021. En el año pasado, el proyecto de educación ambiental del Ayuntamiento de Pamplona impulsamos un grupo de acción climática que comenzó a la educación ambiental, la movilidad y el consumo de educación ambiental. En el año pasado, el proyecto de educación ambiental del Ayuntamiento de Pamplona impulsamos un grupo de acción climática que comenzó a la educación ambiental. Porque tienen mayor aporte nutricional, entonces por salud y porque así aportamos un granito de arena en no transportar productos que vengan de tan lejos. Hola, yo he reducido mi consumo de plástico evitando envases de un solo uso. Yo me he quitado las cápsulas de café de un solo uso y he pasado a café molido, en mi caso hay otras soluciones y otras opciones. También he quitado las bolsas de carnicería y los cafeles de carnicería yendo a la carnicería con mi tupper para que me pongan todo ahí. Hola, pues yo he cambiado buena parte, casi todas las bombillas de casa por bombillas de bajo consumo. Y luego, por otra parte, cuando voy a hacer la compra, pues me llevo mi carrito o mi bolsa que utilizo varias veces. O sea, no utilizo bolsas consumibles ni nada de eso. En mi casa he cambiado de energías renovables y en mi comunidad de vecinos lo estoy intentando. Pues yo, en lo personal, me he metido en un grupo de huerto de mujeres para trabajar temas de ecofeminismo, sostenibilidad, autoabastecimiento y huerta ecológica. Nosotros hemos hecho un cambio en apariencia bastante tonto, como es quitar las papeleras individuales que tenemos en cada mesa en la oficina. De este modo, lo que hemos conseguido es que esas papeleras, donde antes había mezcla de residuos de todo tipo, orgánicos, papel, plásticos, los hemos cambiado por un único punto de reciclaje en el centro de la oficina, de forma que todo el mundo tiene que levantarse dos o tres veces al día a echar ahí sus residuos. Lo que hemos ganado ha sido separar bien los residuos, hacer que la gente se levante de su silla varias veces al día y facilitar el trabajo del personal de limpieza. Yo he conseguido en todo este año que tres cuartas partes de mi movilidad hacerlas en bici o andando. Lo que yo me he propuesto como reto es compartir el hecho de utilizar bolsas biodegradables para las heces de nuestros perritos, ya que somos muchos los que tenemos animales y es importante el poder hacer este pequeño cambio que supondrá un gran cambio para todos. Plásticos, un tziratutako elikagayen conchumoa, murristo eduta e kirindut. Y además hemos hecho un Instagram de divulgación de información sobre todos los lugares y cosas que se están haciendo en cuanto a la sostenibilidad y ecología aquí en Pamplona.